De ti no me canso Pasaría mil años Dentro de tu presencia Con mil melodías cantando Supernatural Así fue que llegaste Desde el cielo llamaste Y ahora sí que ya contesté No vi con mis ojos, vi con mi fe Y toco el cielo Aquí donde estoy En tu presencia de mi mente Tú me llamaste Y te deseo De mi alma ya tuviste ese recate Y toco el cielo Aquí donde estoy En tu presencia de mi mente Tú me llamaste Y te deseo Bebe De mi alma ya tuviste ese recate Cuando nos traemos Y te deseo 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 Me lo que me llamaste Y te deseo 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 Tú me lo que me llamaste Y te deseo Pebe De mi alma ya tuviste ese recate Y te deseo Y te deseo Gracias por ver el video.